La Totó y la Otra. Qué lástima, en medio de un bate no haberle dejado una motosierra. Bueno, seguimos. El siguiente candidato, y me lo preguntan así, con una pregunta tan corta. ¿Pero cómo que corta? ¿Es una pregunta normal y corriente? No, es una pregunta normal y corriente para ti. Para esta reportera que vas a ver ahora, es una pregunta corta. ¿Qué está él ahí? Me gusta la letra así, rollo Guerra de las Galaxias. Oye, ¿hay un señor intentando llevarse una columna? Eh, oiga, oiga. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Reciclando todo esto. ¿Qué hace? Que ustedes lo van a tirar y yo con esto doy de comer a mis hijos, que tengo 18 pa' yo. ¿Pero qué va a sacar vendiendo eso? ¿Qué va a sacar vendiendo eso que es de cristal? Uy, pero ¿qué le ha dicho a usted que lo voy a vender? Yo se lo doy de comer a mis niños, hombre, que lo estoy entrenando. Para faquires, pa' figrices, faquires, con clavos y todas esas cosas. ¿Sabe usted? ¿Para faquires? ¿Para faquires? Me están haciendo carrera los chavales, ¿eh? Este sábado empieza el mayor. ¿Eh? Empieza el mayor ahí. Mira, Kevin Corners de Jesús. Y su número del faquir. Espera que acabe el programa, ¿eh? Y se lo lleva. Ay, muchas gracias, Payo, muchas gracias. Por esta cruz, ¿eh? Que yo no se lo cojo nada de esto hasta que nos acabe el programa, ¿eh? Yo mientras mantras, mientras... Me voy al braquestaje. Al braquestaje. Como lo dicen ustedes, Patrick Straits. ¿Eh? Que he visto unos cables de cobre. Madre mía. Jonathan, cógete los cables, que son de alta tensión, ¿eh? Que a mí me da calambre cuando los toco. ¡Hala, venga! Hasta luego. Gracias. Hay que darle las gracias a un tío que viene a rapiñar el plató. Bueno, yo... Hasta siempre, Paula. Sí, muy bien. Hasta luego, Paula. Llega el momento de saber quién es el empleado del verano. Qué emoción, qué nervios. Víctor, o quien esté, que cambia ese puesto más que nada. Un redoble. Qué ganas tengo ya de que sea lunes y dejar de fingir que estas cosas me importan. And the winner is... No, no voy a decirlo. ¿Lo digo? ¡Este! ¡Nosotros, Berta! ¡Nosotros! Bravo, bravo, Rubia. Bravo, señor Blanco. Que estás muy blanco, digo. Porque nos hemos tenido que tragar el verano entero, ¿eh? Por eso. La de fotos que habrán tenido que sacar para sacarme con una camisa clara. Es verdad. Porque entre los dos acumulamos más cagadas que todos los demás reporteros chapuzas juntos. ¿Sabes, Ricardo? Creo que voy a echar de menos tus tonterías. ¿Sabes, Berta? Yo no, mis tonterías me las llevaré conmigo. Pero te echaré de menos a ti porque nadie me insulta como tú sin cambiar el gesto. Qué tía, ¿eh? ¿Eh? Ahí insultando sin cambiar. ¿En serio has olvidado las razones por las que me odias? Sí, por eso he pedido a los chicos de la cueva que preparen un vídeo con nuestros mejores momentos. Y no han encontrado ninguno, así que han hecho esto. Tenemos muchas cosas en común. Qué guay, los dos juntos aquí todo el verano. Ojalá agosto durara un siglo. Sí, ojalá. Ojalá. Mira, este es el de juguete, ese era el mío. Porque si me metes conmigo, yo no te comparo con Patricia. Y a mí ella me parece más simpática y más guapa. Te quiero mucho. Aunque te suene a lo de siempre. No lo dejas de masticar de manera como si hubiera grano de café, que eso también es pabila. ¿Por qué no dejas de hablar así? Que también me pone nerviosa. ¿Eh? ¿Por qué hablas así? Te está afectando ocurrir en verano, ¿eh? Si no nos enrollamos, vas a volver a hacer reportajes. ¡Eso no! Ricardo, ¿tú crees que hay mucha gente que, viendo nuestro programa, se duerme? Yo llevo ahora mismo algo en el bolsillo que me da pequeñas descargas eléctricas, ¿sabes? Y es para despertarme al final de tus párrafos largos. Cuando vuelve Ángel y te marchas tú a tu casa. Pues es prácticamente el mismo día que viene Patricia y tú vuelves a hacer reportajes, ¿sabes? Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. El lunes vuelve Patricia y servidora dejará de presentar el programa. Quería decir que ha sido un placer, un privilegio, pero luego lo he pensado y he dicho, no mientas, Berta, que eso está muy feo. ¡Quiero vacaciones! El lunes volvemos con nueva temporada, no os lo perdáis. Muchísimas gracias y un beso. ¡Gracias a todos! ¡Han sido dos meses maravillosos! ¡Os lo prometo y os quiero! ¡Guau!